Muy buenas a todos, os acabo de ver con un nuevo vídeo y como ya sabéis soy Ridoratvi y bueno antes de empezar como siempre os invito a que os suscribáis aquí abajo en el botón de abajo activar la campanita de notificación para que os llegue cuando subo un nuevo vídeo y también es muy importante que le deis a like porque así sabré que esta sección pues os gusta Hoy vamos a estar mirando y reaccionando al vídeo de bromas pesadas Reacción de las mujeres al ver un hombre fuerte, son bromas pesadas pero en verdad no son pesadas Pero bueno, vamos a estar reaccionando a lo que reaccionen las mujeres cuando ven un hombre que esté fuerte Entonces vamos a ir viendo durante el vídeo y eso, espero que os guste y dentro vídeo A ver, a ver Y el hombre le va pillando, sabe, en plan No sé, a ver, voy a aflojar un poco la música para que se oiga bien Vale, perfecto, ahora sí Este creo que es el Connor Morphy, ¿vale? Este es un chico que hace normalmente los vídeos así en plan Más de este tipo, ¿no? De fardar y cosas de estas Pero exhibe más lo que es su cuerpo Vamos a ir viendo y a ver si alguna reacción pues nos parece interesante y poder comentarla, ¿no? Ahí se pone detrás en, será, creo que en un centro comercial Y la gente pues todo le está haciendo fotos y todo, ¿no? Es raro, en plan, es como que vas con tu pareja y de repente aparece un tío ahí súper fuerte Y es grande Y es como que la novia te deja, ¿sabes? Y empieza a hacer las fotos ¿Qué quiere hacer? ¡Está buena, eh! ¡Cabrón! ¡Está muy buena, eh! Está, está, en plan, va pasando Y ve que no puede pasar porque como es tan grande Entonces no... Esa es buena, esa es buena El chaval en verdad está bien, o sea, tiene el cuerpazo En cambio, ¿no? Ah, creo que he visto este vídeo de... En plan, va a... Creo que les pide una foto, en plan, hazme una foto acá, no sé qué Y de repente se quita todo O sea, se quita la gorra, las gafas y la camiseta Es que... Esa casi se desmaya, ¿no? Al verlo Parece bueno este vídeo Se veía más alto, ¿no? Que en las fotos O sea, se veía más alto antes ¿Ves? Ahora se ve más alto otra vez Pero yo creo que al estar grande Pues se ve un poco más bajito Pero no creo que sea tan bajito O sea, es... Me dirá un 80 y algo Un 83 Será el mejor de la misma altura que yo Es que a veces cuanto más fuerte estés ¿Vale? Más ancho estés Se te ve a lo mejor más... Más bajito, ¿no? Vale, si este vídeo veo que os gusta, ¿vale? Y si queréis cuando llegue el verano aquí en España Podría hacer algún... Algo tipo de vídeo de esta manera O sea, me prepararé Me pondré fuerte Y para verano hacer algún vídeo así En plan por la calle Intentar grabar las reacciones De la gente cuando... Yo qué sé Vosotros me hacéis retos Y yo intentaré, pues... Hacerlos, ¿no? En verano Es que ahora hace mucho frío Le pide foto a una Y creo que se la hace la otra, ¿no? Se te van haciendo Yo creo que al final lo conocen, ¿no? Porque el checo... El Connor Murphy este Es conocido O sea, la gente... Mucha gente lo conoce por YouTube Por las bromas y tal Así que es verdad que no tiene tan buena imagen, ¿no? Como... O sea, no tiene buena imagen Porque es como que lo conocen como... Creo que... Es como que... Machista o algo así, ¿no? Lo conocían como eso Pero... Yo tampoco lo veo tan mal, ¿no? Lo veo como... No sé A ver, es como si una chica Pues va por la calle Y exhibe... O sea, y tiene un cuerpazo Y va por... Con poca ropa, ¿no? Entonces el Connor Murphy En verdad lo que está haciendo Es lo mismo, yo creo, ¿no? Pero a ver, una chica No creo que haga esto Por eso a lo mejor lo que hacen Es como... Seguro que le habrán pegado alguna vez A algún novio así celoso Le va... Y acabará... Le habrán pegado o algo Está guapa esta foto, ¿eh? Quizá ha salido bien En plan... Qué caro, ¿no? Se ha puesto nervioso Y dice... Ah, ok En plan... Si veis que os gusta Este tipo de vídeos Y queréis ver más, ¿vale? O tenéis alguna sugerencia De algún tipo de vídeo De este tipo Comentármelo abajo Y me gustaría Que llegáramos Lo mismo, ¿vale? El objetivo El objetivo Eh... A ver Os voy a marcar Más de 50 likes ¿Vale? A partir de 50 likes ¿Vale? Intentaré subir más De este tipo de vídeos Si veo que os gusta y tal Pero bueno Yo creo que está bien Y si veo que... Que este tipo de vídeo Os gustaría que yo los hiciera ¿Vale? Más adelante Algún especial O cualquier cosa Intentaré hacer algo así En plan ir por la calle Eh... Por la ciudad En plan Yo vivo en Barcelona Pues por la ciudad de Barcelona Y intentaré pues Grabar algún tipo de vídeo De este tipo Yo creo que estaría bien, ¿eh? En plan algún reto O ir preguntando así Y yo creo que está... Estaría bien Pero para eso Me tendría que preparar Y ponerme Bien... Bien mamado, ¿no? Como decís En... En... No sé En México Creo que se dice Bien... Bien fuertaco, ¿no? A ver El chaval tiene Muy buena genética O sea Para la genética que tiene Tampoco está Tan fuerte, ¿vale? No está tan fuerte Solo que... Eh... No sé Aparenta... ¿La chica le quería Dar un beso? O... O sea Le miraba así En plan Bésame, ¿sabes? Pero está fuerte A ver Dependiendo también De... Mira que está moviendo En el culo, ¿sabes? Yo creo que fuera De España Por ejemplo Aquí las chicas No son tan así ¿Sabes? Pero... Yo creo que fuera De España Normalmente Son más abiertos ¿No? Son más abiertos La gente Y ven las cosas De otra manera En Brasil Si está fuerte Pues... No sé O de cualquier cosa ¿No? O sea Si tienen algo De que decirte Te lo dicen Pero... No sé Aquí en España No es tan así Tanto, tanto así En plan de... De que te hagan fotos Y todo eso No creo No creo que sea tan así Pero... Yo creo que dependiendo También de qué sitio Está bien Este vídeo Me gusta Porque... No sé A ver No lo veo En plan Para tanto ¿No? Por ejemplo El hecho de... De... Que mucha gente Le dice En plan Yo que sé Que no lo ve bien Esto que hace En plan De salir por la calle En plan Ni enseñar su cuerpo No lo ve bien Pero después En verdad A la... No sé No lo veo Tan mal No lo veo A ver Si que es verdad Que está exhibiendo Pues su cuerpo ¿No? Está haciendo Está enseñando a la gente Pues que tiene un cuerpazo Que se la ha currado Y que ha trabajado bien Gente Espero que les haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Como siempre Dadle like Esta vez Os reto A Llegar en 24 horas ¿Vale? O en menos de 24 horas A los 50 A los 50 Likes ¿Vale? En 24 horas A ver si podemos llegar Y superarlos Si veo que esta sección Os gusta Seguiré Haciendo más vídeos De este tipo Así que No olvidéis De darle a la campanita Para que os notifique Cuando subo vídeo Y bueno Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Mini ridus Y que más Como decía Porque vela ridu Es chido Y no sé que más deciros Nos vemos mi gente Y no sé que más Algunas Con ¡HA!